hola si, si, yo soy el doctor es que me compre esto hace poquito entonces he estado todo el día jugando pero bueno, cuénteme en que los puedo ayudar ya, su hijo que le pasa a su hijo ha estado con vómitos está con vómitos que es lo que ha comido ya, y vomita vomita todo hasta el agua hasta el agua, si bueno a su hijo lo que debe tener es fiebre si, fiebre es lo que tiene hay que pincharlo como que no bueno yo digo que su hijo debe tener fiebre bueno quien es el doctor yo soy el doctor, yo sé, yo sé de estas cosas a ver entonces que es lo que cree usted que tiene es algo más grave pero que cosa si, a ver que es lo que cree usted que pueda tener apendicitis si, pensándolo bien su hijo sabe tener apendicitis si, no yo sé, yo soy profesional yo sé de estas cosas si, estaba pensando también justo que podía tener apendicitis porque de cuanto que está así todo el día bueno, es apendicitis yo concuerdo con usted para que vamos a discutir en eso sabe lo que vamos a hacer lo vamos a operar bueno, lo voy a operar yo usted se va a quedar acá esperando si lo voy a operar ahora inmediatamente si, no se preocupe él va a estar en buenas manos ve que lo diagnostique le di su enfermedad así en un segundo usted me dijo tiene vómito apendicitis si, yo sé, yo sé soy profesional en esto así que lo voy a operar de inmediato si, no se preocupe si, está preparado el niño lo voy a operar tiene susto no, bueno vamos bueno, vamos a comenzar con la operación esta es una operación súper sencilla así que tú tienes que estar tranquilo si, estas en buenas manos me voy a poner los guantes primero estos guantes están un poco sucios porque los acabo de ocupar en una operación no salió muy bien esa operación no salió muy bien esa operación pero bueno esta va a salir perfecta así que no te preocupes si, voy a poner así a ver, me falta mi gorrito me pongo mi gorrito listo así que comencemos estamos todos con los implementos de seguridad así que estamos listos vamos te voy a anestesiar pero no te voy a dormir completamente ya porque como ves estoy solo operando y no voy a tener con quien hablas así que te voy a anestesiar solo en el lugar donde voy a abrir hacer el tablito ese si, te voy a anestesiar solo en ese lugar entonces te voy a ocupar esta jeringa si, te voy a anestesiar aquí solamente tú vas a estar despierto en toda la operación si te voy a anestesiar aquí solamente tú vas a estar despierto en toda la operación si 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 tu vas a ver todo vas a ver como te voy a abrir aquí como voy a sacar la tripa si que salta sangre tu lo vas a ver todo pero tu tranquilo si estas en buenas manos si tienes que estar tranquilo si si ademas si aprende algo va a ser un poco traumante pero no importa te voy a comenzar a abrir bueno te voy a empezar a abrir ahora no, pero no te asustes no te asustes si estas en buenas manos yo soy un doctor profesional si si con esto te voy a abrir si ya tranquilo tranquilo no no tienes por que llorar no no te voy a anestesiar completamente no te voy a dormir así que aguantate ya te voy a comenzar no te va a doler mira te estoy pinchando mira te voy a pinchar y no te va a doler mira mira te pinché varias veces te dolió no ves ya te voy a trabajar aquí tranquilo tranquilo no te muevas ya ya eso era todo ya 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 estamos listos con esa parte ya empiezo a ver algunas tripitas si si ahí está la tripa a ver deja abrir un poquito más bueno ya si ahí veo la tripa está súper negra si si por eso es que te duele si pues si esto es apendicitis yo sé bien si ya la vamos a empezar a sacar esta operación es súper rápida súper rápida y sencilla así que no hay problema vamos a sacarla ya acá yo voy a ocupar estas pinzas si voy a ocupar estas pinzas y con esta con esta la voy a arrancar si pero tú no te preocupes siente un poquito de frío ah es normal no pero tengo la ventana cerrada bueno no sé por qué siente frío pero después te abrigas voy a agarrar la tripa de un extremo y la voy a arrancar no va a ser así la voy a arrancar pero no te va a doler si si trata de no moverte si porque puedo arrancar otra cosa y y ahí estamos mal ya ay no no te muevas no te muevas eso espera voy a tener que hacer un poquito más de fuerza no sale ya 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 salió un extremo si está lloviendo un poco no importa ahora falta el otro extremo así que no te duermes como que te está dando sueño no te puedes dar sueño si es solo el aquí esta partecita de aquí no tiene por qué tener sueño ni frío nada de eso yo creo que ya donde estás viendo esto te estás traumando pero a qué le importa eso ya te voy a sacar el otro extremo no llores no llores que yo soy profesional por esto que yo soy profesional por esto ya voy a sacar esto ahí ya 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 ahí está saliendo está saliendo la sangre sí 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 no la tripa salió volando por allá pero pero la sangre también está volando pero no te preocupes que va a salir todo bien no no tiene frío ya no importa no importa bueno te voy a empezar a coser porque yo ya terminé sí ya terminé te voy a coser y tú vas a estar listo y te vas a poder ir a la casa ya no tengo agujas tanto que tengo hilo así que bueno te voy a coser bueno te voy a poner scotch es lo único que tengo pero tú tranquilo después puedes dormir todo lo que quieras sí, yo te voy no, si esto es sencillo esto es sencillo no, no te duermes que no, la ventana está cerrada no sé por qué tiene frío ya 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? no lo perdí lo perdí se me fue luego se me fue se me fue bueno estamos listos sí estamos listos con su hijo la operación fue un éxito sí fue completamente un éxito salió todo bien de hecho él nunca más va a sentir dolor no no va a sentir nunca más dolor de ningún tipo nunca nunca jamás así es así es pero nunca nunca no sé si me entiende no, no me entiende a ver cómo le digo es que él estaba operándolo y él de repente cerró los ojos y no los abrió más y no los abrió más sí se me fue lo perdí sí señor lo perdí se hizo de todo mi esfuerzo puse todo mi esfuerzo no sé qué pasó yo estaba con cuidado haciendo todo pero no pude hacer más lo lamento lo lamento de demasiado sí se me fue nunca me había pasado es el primero que se me va hoy se me fue un ayer otro antes de ayer la semana pasada bueno todos los días siempre pierdo a alguien pero hoy fue el primero si no me había pasado hoy puse todo mi esfuerzo pero se fue se fue para allá lo lamento demasiado en serio sí sí yo sé que se siente mal pero qué se le va a hacer fue de fue son detalles que pasan de repente si no fuera por eso su hijo estaría corriendo feliz pero qué se le va a hacer sí yo sé que este está triste pero no sé también le regalo mi juego para que no se sienta tan mal sí ve una cosa por otra sí ve ahora va a quedar contenta se va a entretener así que se puede ir tranquila para su casa sí váyase nomás sí después viene a buscar al tier sí después lo viene a buscar no hay problema cuando quiera ya ya váyase nomás tranquila chao cuídese no se le quede esto no hay que sea